Sasa Music Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo los Chistos Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me, wanna' see you Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo unos Chistos Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me, wanna' see you Y sigo siendo yo, el pinche marihuana Sasa, Diosa y Mota, descolorado Tomando bueno porque yo siempre trabajo Ya no ando de huevón y ya no ando vacilando I told him let me go, de sus ojitos Le echo a Nehemi pero al chile ni los miro Le doy mi I don't know, ni que pedo contigo Yo soy adulto, baby focusing on me bro Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo nochito Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me when I see you Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo nochito Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me when I see you Sigo siendo yo, siempre fumando hidro En el valle con la palma y me siento al meón Smoking on strong, why my money get so long I said, hoe leave me alone, I don't need you on my phone I had to get up off my ass and then I never looked back I fell out, wrote so many raps, I think I need a book back I know you love to see me change, but I could never do that I know you love to see me change, but I could never do that Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo nochito Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me when I see you Y sigo siendo yo, el pinche grifo Me pongo rico cuando me fumo nochito Y sigo siendo yo, cuando te miro You know I love you, know you love me when I see you ¡Suscríbete! Gracias por ver el video